De una le dije, sembrémoslo, yo lo acompaño. Así que lo dejan limpio, así limpio, a lo mejor no queda bonito. Y ya lo dejan hecho así. Y aquí esa madera, yo le dije a Jorge que va a alzar la madera y no la ha alzado, ya está cociendo, tiene una gotera ahí de esta madera. No se entera. El pie joven también ya está como caído de la cabeza. Le da lo tenía así. Y más que todo, si aguanta mucha hambre. A mí el caja mata porque no hay que ir para todas. Ah, listo. No. 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 Mmm. No. 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 aquí las cosas antes les quería mostrar vamos